es que tú debiste de decirme que me cae, que me cae, que me cambia de el desodorante. Sí, pero yo pensaba que tú sabía que tú tenías ese desodorante ahí. Yo hasta reprendí ese desodorante en el nombre de Jesús. Yo me lo pongo y digo, pero vean, que hay que ir bajo él. ¿A quién será que le están echando brujería? El Señor reprende en el nombre de Jesús. Y en la madrugada es que me doy cuenta que que es el desodorante que lleve así. No, tú debiste de decirme, me, 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 te, te cambié. El desodorante. Un olor raro, como acol, como acol, como acol, como acol está rara. Huele como a flores, mi amor. Yo dije, por, 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 por ahí tienen que, 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 que estáis echándole brujería a alguien. Y me, 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 me puse ahora, oye, yo, o, o, orando por, por un desodorante. Y reprendiendo, mi amor. En el nombre de Jesús. Y que de, 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 de desodorante es. No, esa, 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 esa te va a poner más, más, más. Es que yo, yo me imagino, porque como tú te encontraste como a la, a la doce por ahí, a la una. Y, y yo me imagino tú, con ese olor en sí, y tú. Yo pasé la, 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 la noche entera, buscando ese bajo. Y, 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 y eres desodorante que huele así. ¿Dónde, dónde tú compraste eso? Que no, ese desodorante tú lo tenías ahí. Entonces yo dije, déjame sacarlo de aquí, para que Melvin lo vea. ¿Apa, apa, 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 aparece ahí, por, 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 hay de magia? Que no, yo, ya ese desodorante yo lo había comprado hace mucho. Y estaba ahí, y yo lo saqué, para que tú te lo pusieras. Ah, por, 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 esos días tiene que estar ahí para, pasado entonces. No, yo lo miré y lo busqué, y está bien, todo perfecto. Pero huele rico, mi amor. Oye, que huele, que, que, que huele rico. Huele rico. A mí lo que me cosa es que tú duraste la noche entera orando ahí. Yo me imagino el suto tuyo. Yo reprendiendo, mi amor. Ay, Dios mío. Y entonces te dice, cuente en la madrugada, pues. Todo, todo va, todo de él en el mar. Ay, Dios, perdóname, señor, pero tú, tú sabes que el, que el, que eso es verdad. Yo creía que el, que el, que el, que ese olor era de cosas malas. Pero eso, eso es por cosas de, 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 que todo estoy al acecho. Sí, sí, eso está bien. Está bien, tú, tú estás, mira. Ay, Dios mío. Entonces, cuando te, tú te acostaste en la noche y subiste el brazo. Ay, porque me, 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 me. Yo dije, ay, Dios mío, pero, 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 pero yo reprendiendo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, pero, no, eso son, eso son cosas que uno va aprendiendo. Ay, Dios mío, yo no me, 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 me voy a poner eso. Pero huele tan rico, mira. Mmm. Sí. Mmm. Mmm.